Bueno, buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Un placer coincidir con vosotros aquí presencialmente y con mucho más quórum online. Es un claro indicativo de que las cosas están cambiando, aunque por suerte la pandemia va remitiendo, hay cosas que han venido para quedarse, como sospechábamos, y una de ellas es esta, ¿no? Esta es mundo y realidad mixta entre... ¿Hacia acá? Sí, sí. Vaya, aquí es perfecto. ¿Y aquí qué tal? ¿Aquí bien también? Sí, vale. Pues eso, ¿no? Hoy tenemos el honor de celebrar conjuntamente con la comunidad de Quantum, donde afortunadamente también veo que se va despertando más el interés y va creciendo la propia comunidad. Así que también mis más felicitaciones a todo el equipo de la comunidad de Quantum de crear este evento, de fomentarlo y de que cada vez, de ocuparse de la divulgación y de que cada vez se expanda y llegue a más lugares, ¿no? Porque sin duda ya, bueno, es un poco presente, pero sobre todo no hay ninguna duda de que es mucho de futuro, ¿no? Y, bueno, hoy vamos a aprender un montón más con Sonia. Nosotros, por nuestro lado, soy Sonia Silva, la directora académica de Envit School, que en Alianza estamos haciendo este evento y apostamos sin duda por ello, ¿no? En octubre vamos a sacar nuestro primer máster, como máster oficial de Computación Cuántica y vamos a tener el honor de contar, ¿no? En el pasado ya trabajé con Ulises, Alberto, Rafa y va a ser parte de este claustro de profesionales de élite, ¿no? Que vamos a tener el honor de llevar a cabo el máster aquí en la escuela, como digo, empezará a partir de octubre. Aunque vamos a tener, pues bueno, nos aguantamos las ganas, un previo en verano, ¿no? Una píldora en verano para quien quiera también saber de qué va, ¿no? Algo más chiquitito, más asequible, en formato Summer Data, ¿no? Que le llamamos a las píldoras o a los eventos de verano. Y, bueno, sobre todo, daros las gracias. Gracias, menos mal que has llegado, porque veo que la representación femenina todavía está un poco más... Que hay que currárselo, Rafa, ¿eh? Aquí. Y entonces, bueno, que nada, que de verdad muchas gracias. Espero que os resulte de interés y cualquier duda, esta es vuestra casa y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Rafa. Te doy la palabra y para que nos presentes a tu comunidad. Genial, pues muchas gracias a todos. Gracias, sobre todo, a Enelie, también por dejarnos el espacio y por organizarlo. Y a vosotros por venir y a los que estáis en casa también. Es un auténtico placer organizar otro evento de estos. Sabéis que hacemos un evento de estos al mes. Somos la comunidad de Quantum Madrid. Llevamos organizándonos desde hace ya bastantes años. Sí que es cierto que durante la pandemia hemos soltado por un formato mucho más en remoto. Pero ahora que ya por fin podemos, pues seguimos poco a poco volviendo a este formato presencial. Solemos organizar eventos de este tipo todos los meses, generalmente con un enfoque muy divulgativo para poder saber lo que se está haciendo en academia, en empresa y cómo aplicar estas tecnologías. Con lo cual, nada, invitados, quedáis para cualquier evento que los organizemos en el futuro. Y muchas gracias por venir. Sin más, le doy paso a Sonia, que es también organizadora de la comunidad. Y nos va a hablar de Pushart y de Azure Quantum. Hola a todos, muchas gracias por venir. Pues como Rafa ha dicho, yo formo parte del equipo de Microsoft de Azure Quantum. En concreto, yo escribo la documentación técnica de Azure Quantum. Y como tal, pues aparte de hablaros un poquito de en qué consiste un ordenador cuántico, pues vamos a ver qué son las tecnologías por las que apuesta Microsoft en este sentido. Bueno, pues... Bueno, pues... Sí, sí, quedará grabado y después lo podemos... Ya está listo, está listo, que me muestro, comentaremos. Se estará en el... A ver, si no sale... No puede. No puede ser. Vale, vamos a rezar porque todo se va bien. Los problemas de los... Siempre, siempre. Sí, sí, siempre. Bueno, a ver, pues... Perfecto, vemos. Bueno, pues como he dicho, yo formo parte del equipo de Microsoft y en concreto Microsoft tiene dos servicios de los que hablaré ahora, que son Q-Sharp y Azure Quantum. Esto es más o menos todo lo que voy a tratar en esta charla. A mí me encantaría tener muchísimo más tiempo y profundizar pues en qué es un ordenador cuántico, los tipos de qubits que hay, cómo se construye un ordenador cuántico, pero desgraciadamente no tengo tiempo para hablar de todo eso. Entonces, yo no voy a profundizar en esta charla en ese tipo de cosas, sino que me voy a centrar en... Sí que voy a explicar un poquito que es un ordenador cuántico para que todos partamos de la misma base, pero después me voy a centrar en las tecnologías que tiene Microsoft, que son, como les digo, Q-Sharp, el Quantum Development Kit, que ahora diré lo que es, después Azure Quantum, las soluciones que tiene Azure Quantum, que son computación cuántica y optimización, y después, si me da tiempo, que yo creo que sí, haré una práctica muy, muy facilita sobre creando un primer programa cuántico con Q-Sharp, siguiendo uno de los módulos de computación que tenemos, pero de verdad que va a ser súper fácil. Y yo creo que sí que me va a dar tiempo porque se hace en 15 minutos, más o menos. Vale. Entonces, ¿qué es un ordenador cuántico? Pues básicamente un ordenador cuántico es un dispositivo, una máquina, que hace uso de las propiedades de la física cuántica para ejecutar cálculos y operaciones. Y nosotros podemos controlar esa máquina. La principal diferencia entre un ordenador cuántico y un ordenador clásico es que un ordenador clásico trabaja con bits y un ordenador cuántico trabaja con qubits. Y la diferencia entre un bit y un qubit es que los qubits son probabilísticos, mientras que todos los cálculos que hacemos en un ordenador clásico van a ser determinísticos. Entonces, partiendo de esta base, ¿cuáles son las características que debería tener un ordenador para que se le considere un ordenador cuántico o lo que se llama un universal quantum computer? Pues son estas tres. En primer lugar, un ordenador cuántico debe tener los elementos para poder realizar operaciones con él, que serían qubits, que están en superposición y en entrelazamiento. No me entra en detalles de ni lo que es un qubit ni cómo se entrelazan ni demás, pero básicamente qubits que estén en superposición y en entrelazamiento y además que seamos capaces de realizar operaciones con ellos. No hace falta que realicemos todas las operaciones posibles con realizar lo que se llama un set de universal quantum logic case, que en concreto son estas tres. Con estas tres, combinándolas entre ellas, podríamos realizar cualquier tipo de operación cuántica. En segundo lugar, un universal quantum computer se caracteriza porque es capaz de simular cualquier operación que ya hace un ordenador clásico. Y en tercer lugar, un ordenador cuántico debe ser capaz de simular operaciones cuánticas, en concreto sistemas de física cuántica, pero sistemas físicos en general. Entonces, como vemos, un ordenador cuántico es una máquina que lo que hace es combinar la potencia de la computación clásica y la computación cuántica. No es lo que tenemos actualmente que es más bien un modelo híbrido. Lo que tenemos es un ordenador clásico que controla un ordenador cuántico. Entonces, la idea sería llegar hasta este ordenador cuántico universal, pero por el camino, aunque da mucho por recorrer. Y normalmente se habla del ordenador cuántico de Google, del ordenador cuántico de IBM y demás. Realmente lo que tenemos hoy en día, de momento, no es un ordenador cuántico que cumple estas características, porque no tenemos una máquina que combina la potencia de la computación clásica a la computación cuántica, sino que tenemos lo que nosotros llamamos unidades de procesamiento cuántico o hardware cuántico, simplemente. Son máquinas que trabajan con qubits, que nosotros podemos hacer operaciones en esos qubits, pero estamos muy lejos de tener un ordenador cuántico como tal. Entonces, aunque oigáis hablar de ordenador cuántico y demás, hoy en día son unidades de procesamiento cuántico. En realidad, la computación cuántica se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Por ejemplo, en universidades y en investigación y demás, se lleva haciendo desde hace más de 40 años. No sé si os suena un protocolo de incriptación cuántico que se llama BB84, es el primer protocolo de incriptación que hay, pues es del año 1984. O, por ejemplo, el algoritmo de Schott es que yo creo que el algoritmo más famoso que hay es del año 95. O sea, ya llevamos unos cuantos años haciendo investigación en... ¿Puedes silenciar el ordenador que ha hablado de... ¿Sí? Ponte en silencio que se me empujan aquí. Lo siento, de por favor. No, no, no. Pues es que no sé cómo se ha sido. ¿Sí? Vamos a probar. Vamos a probar. Sí. ¿Vale? No, no. Vale, pues eso. En investigación en universidades la computación cuántica ya hace bastantes años. Sin embargo, ha sido muy recientemente cuando las grandes empresas se han apuntado al reto de la computación cuántica. La primera fue IBM en el año 2016 y desde entonces, pues una vez que no hagan empresarialmente dinero en algo, todas las demás se apuntan y adquieren tener su parte. Luego también ha habido otras como Tegeti, Amazon, Microsoft, Digway y demás. Algunas fabrican, se dedican solamente al software como estas que están aquí, por ejemplo, algunas muy famosas, OneCubit, Quantum Circuit, Zapata y otras, además de tener software, fabrican su propio hardware. Y ahí están las más famosas. IBM, Google, Microsoft, Alibaba, Honeywell. Aquí también os he puesto el tipo de Qubit por el que apuesta cada una de estas compañías. Por ejemplo, IBM, Google apuestan por tipos de Qubit superconductores, Honeywell tiene Trap Ions, D-Wave tiene el Annihler, IonQ también tiene Trap Ions o Microsoft tiene el muchas gracias, Microsoft tiene el Qubit de tipo topológico. Y además de estas grandes empresas que hay que tener en cuenta que se han apuntado hace relativamente poco en 2016, además de estas empresas, también hay pequeñas, no pequeñas empresas, sino empresas que en lugar de dedicar un departamento entero a la cuántica, lo que hacen es tener proyectos de Imasde, como por ejemplo el Banco Santander o el Banco BBVA también están muy metidos en eso. Pero bueno, como yo, sí, como yo estoy en Microsoft, pues vamos a hablar de la apuesta que hace Microsoft para cuántica. Entonces, en primer lugar, ¿qué es Qsharp y qué es el Quantum Development Kit? Qsharp es un lenguaje de programación cuántico y es de código abierto. Y el Quantum Development Kit es el SDK, que lo incluye, es el software de desarrollo que incluye Qsharp y que además incluye todo esto, en principio, como cualquier otro lenguaje de programación incluye librerías para poder desarrollar programas más complejos. Tenemos una librería que se llama Numerix, otra que es para Quantum Chemistry y otra para Quantum Machine Learning. Y esas librerías incluyen un montón de funciones, operaciones que lo que harán es hacer que nuestro código sea mucho más complejo y mucho más rico. También incluye simuladores, simuladores para simular nuestro código, pero también tenemos un simulador de ruido para simular sistemas que están abiertos, lo que se llaman Open Quantum Systems y también tenemos un simulador de recursos que en un ratito explicaré para qué sirve, pero básicamente sirve para simular el número de puertas o el número de qubits que necesitamos para ejecutar el código que estamos programando. El Quantum Development Kit y Qsharp se puede desarrollar en Visual Studio, Visual Studio Code y Jupyter Notebooks, cualquiera al que más guste. También es compatible, no solamente se puede ejecutar por separado, sino que es compatible con Python, con Qsharp y con Fsharp. Y además, y esto es bastante reciente, si a alguien no le interesa desarrollar en Qsharp, puede implementar el Quantum Development Kit usando Qiskit, si alguien ya está usando sus propios códigos con Qskit y demás, no hace falta que haga todo el cambio a Qsharp, puede usar Qskit perfectamente. Entonces, la primera pregunta que a lo mejor se plantea es por qué es necesario un lenguaje de programación cuántico, por qué me debería interesar un lenguaje de programación cuántico. Pues, la respuesta más sencilla es porque lo que queremos construir son algoritmos y no circuitos. Entonces, ocurre que hay algunos problemas, algunos algoritmos que son demasiado complejos y las operaciones no se pueden expresar en forma de circuitos, con puertas lógicas. Simplemente la cílica que hay detrás es demasiado compleja y si lo que queremos es ceñirnos a hacer una representación en circuitos, no es posible. Lo que tendríamos que hacer es directamente coger nuestro problema, nuestro algoritmo y programarlo como estamos acostumbrados a programar en computación clásica. Entonces, por otro lado, también, por el mismo motivo, tener un lenguaje de programación cuántico es algo mucho más orgánico porque ya estamos acostumbrados, después de muchos años de computación clásica, a programar y a entender la lógica que hay detrás de un programa y detrás de un algoritmo clásico. Porque lo que hace Qsharp básicamente es eso, esto es un programa que es un programa muy sencillo que simplemente lo que hace, de hecho, luego es el que nosotros veremos, pero lo que hace es coger un qubit, ponerlo en superposición y medirlo y ya está. Entonces, lo que hace Qsharp es, además de permitir coger qubits, hacer operaciones cuánticas sobre ellos y demás, es hacer todo tipo de operaciones clásicas de las que ya estamos acostumbrados, hacer loops, hacer force, hacer ifs, operaciones clásicas que no tienen nada que ver con computación cuántica, todo eso en el mismo algoritmo. Por tanto, eso nos permite que en un mismo código estamos integrando computación clásica con computación cuántica. y si recordáis, eso es justo lo que he dicho que es, que queremos en un ordenador cuántico, en un ordenador cuántico lo que hace es integrar en una misma máquina todo lo que ya hace en un ordenador clásico junto con la computación cuántica. Entonces, la manera más eficiente de programar un ordenador cuántico es con un lenguaje que lo que haga es integrar computación clásica y computación cuántica. Y por otro lado, Cursar no dice, solamente la lógica detrás de las operaciones está definida en Cursar, o sea, solamente lo que es una puerta Hadamard o lo que es una operación o lo que es una puerta Pauli, solamente eso está determinado, pero no está determinado cómo se va a ejecutar eso en un ordenador cuántico. ¿Por qué? Porque el cómo se ejecute depende del tipo de ordenador y depende del tipo de qubits que usa ese ordenador. Porque no es lo mismo que nosotros queramos resolver este programa en un ordenador que usa superconductores, en un ordenador que usa trap ions, en un ordenador que usa qubits topológicos. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que preocuparnos solamente de escribir nuestro código y vamos a estar usando siempre el mismo código en todos los pasos, desde que lo simulamos hasta que efectivamente lo ejecutamos en una máquina cuántica. No es necesario que hagamos ningún cambio. en el código porque de esto no se encarga Fushout. De eso luego se encargará Azure Quantum. Pero nuestro código va a ser siempre el mismo todo el rato. Entonces, ahora vamos a pasar a Azure Quantum. Azure Quantum es el servicio de computación cuántica en la nube de Microsoft. Azure es el servicio de la nube de Microsoft, pues Azure Quantum es el servicio de computación cuántica. Para usarlo, por lo tanto, hace falta una suscripción a Azure. Azure Quantum nos hace dos tipos de soluciones que enseguida vamos a ver en qué se diferencian cada una de ellas. La primera solución es computación cuántica, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero aún así ahora lo veremos un poquito en detalle. La computación cuántica son básicamente algoritmos cuánticos que se ejecutan en hardware cuántico, en procesadores cuánticos, como lo queréis llamar, pero que se ejecutan en hardware cuántico. Y el segundo tipo de solución que ofrece son algoritmos de optimización o lo que se llama Quantum Inspired Optimization. Ahora veremos lo que es, pero en resumen son soluciones de inspiración cuántica que se ejecutan en hardware clásico. Entonces, la principal diferencia entre estos dos tipos de soluciones son que las primeras se ejecutan en hardware cuántico y las segundas se ejecutan en hardware clásico. Estos son los solvers de los que dispone actualmente Azure Quantum. Los que están así como en gris son los que están en Private Preview, o sea, aún no están disponibles para el público, pero lo estarán próximamente, y los que están en ErrorMars que se ven mejor son los que están disponibles actualmente. En computación cuántica pues ahora mismo hay disponibles dos solucionadores que son esos dos, Continuum y IonPue, que los dos funcionan con Trap Ions y después, próximamente, pues tendremos Quantum Circuits, Rigetti y Pascal. Ahí he puesto el tipo de qubits que usa cada uno de ellos, porque está bien saber qué tipo de qubits usan por si alguien está haciendo algún experimento y le gustaría que se ejecutara en un tipo de ordenador de superconductor, un tipo de ordenador con neutral atoms y demás. Y después, en optimización, ahora mismo hay disponibles dos solucionadores que son el solucionador de Microsoft, que es Microsoft QIO, que significa Quantum Inspired Optimization, y el solucionador de One Qubit, que, y estos dos son muy parecidos, pero, ya vamos a ver lo que significa optimización, pero lo que se trata es de resolver problemas de optimización que requieren computar muchos tipos de combinaciones posibles. Cuando te creas una descripción en Azure Quantum, para usar los solucionadores, cada solucionador tiene un tipo de proceso por el que se paga por usar ese solucionador, pero, ahora mismo, para usarlos de computación cuántica, hay esta cantidad, 500 dólares en créditos para poder usar que no tengas que pagar por probarlos y por ejecutar tu código y demás. Y estos 500 criptos dan para bastante, o sea, hay que ejecutar muchísimos algoritmos con muchísimas puertas y muchísimos Qubits para gastar, se puede llegar a gastar, pero, en principio, para las operaciones que nosotros, los que estamos aquí, los que nos estáis viendo, vamos a ejecutar con estos 500 dólares es más que suficiente para probar estos solucionadores. Vale, entonces, vamos a ver en qué se diferencia la computación cuántica y la optimización para saber en qué tipo de solucionador tengo que enviar mi algoritmo para poder solucionarlo. Bueno, como he dicho antes, la computación cuántica hace uso de fenómenos cuánticos como la superposición de lo entrelazamiento para realizar cálculos que requieren ejecutar muchas combinaciones y realizar estos cálculos de forma exponencialmente más rápida que un ordenador clásico. Entonces, cualquier tipo de problema que queramos solucionar que requiera efectivamente calcular muchos números de combinaciones posibles, pues lo vamos a querer ejecutar en un ordenador cuántico, no de los solvers de computación cuántica. Y por otro lado, como pone aquí en el recuadro, para simular problemas que son intrínsecamente cuánticos, la computación cuántica es la solución. ¿Por qué? Pues porque la mecánica cuántica es el sistema operativo que hay en nuestro universo, es decir, los comportamientos de reacciones químicas, reacciones biológicas, formación de nuevos materiales. Todo eso implica interacciones cuánticas de muchos cuerpos. Entonces, si nosotros, por lo que sea, estamos trabajando en un laboratorio o en algún grupo de investigación en el que estamos simulando sistemas cuánticos, estamos simulando partículas cuánticas, la forma más efectiva de simular esas partículas cuánticas es hacer uso de los qubits para que simulen esas partículas. No simularlos en un ordenador clásico, sino simularlos en un ordenador cuántico con sistemas cuánticos. Y optimización, un segundo, a ver, bueno, en primer lugar, optimización así a grandes rasgos para el que no sepa lo que es optimizar un problema. Optimizar un problema simplemente es el proceso de seleccionar la mejor opción entre un conjunto de opciones posibles. Si no es un problema, quieres optimizar la solución, sería encontrar la mejor solución. Y encontrar la mejor solución en principio puede ser cualquier cosa. Puede ser que nosotros queramos encontrar la solución que tiene menor coste, aquella que se ejecuta en menos tiempo, la que tiene menos impacto en el entorno, cualquier cosa que nosotros queramos optimizar. Entonces, en optimización la mejor opción siempre va a ser aquella que tiene un coste a minimizar. Ahí el coste ya lo dejamos nosotros. Entonces, estos problemas de optimización son súper comunes y existen en prácticamente todos los sectores. Existen en rutas de transporte, prece eléctrica, manufacturas, finanzas, logística, logística básicamente resolver problemas de optimización, también en procesos de aprendizaje de inteligencia artificial, todo eso son problemas de optimización. Entonces, los problemas de optimización se pueden resolver con algoritmos clásicos, por supuesto, pero el problema está en que llega a un punto en el que hay problemas de optimización que no se pueden resolver ni con los algoritmos clásicos que tenemos hoy en día ni con la capacidad de procesamiento de los ordenadores clásicos que tenemos hoy en día. Entonces, de ahí, de esa idea y de esa otra surge lo que se llama Quantum Inspire Optimization, que son soluciones de inspiración cuántica para abordar estos problemas de optimización, pero que se hacen en hardware clásico porque no es necesario usar hardware cuántico. nos ocurre lo siguiente que antes de tener ordenadores, entre comillas, ordenadores cuánticos, todas las cosas que tenían que ver con simular reacciones químicas, procesos cuánticos, modelos físicos cuánticos, todas las simulaciones se hacían en ordenadores clásicos. Entonces, durante muchos años, después de años, años, años de simulación de estos efectos cuánticos en ordenadores clásicos, lo que se ha hecho es que se han desarrollado algoritmos que se ejecutan en hardware clásico pero que precisamente por eso se llaman de inspiración cuántica porque vienen de haber estado simulando procesos cuánticos durante muchísimos años. Entonces, estos algoritmos nos permiten usar algunas de las ventajas de computación cuántica pero ejecutadas en hardware cuántico y esto hace que un mismo problema que básicamente se resume en lo de siempre, un mismo problema que tardaría muchísimo tiempo o sería imposible de ejecutar en un ordenador clásico pues con este tipo de solución en un ordenador clásico se tarda menos tiempo y se puede llegar a ejecutar. ¿Qué quiere decir lo de inspiración cuántica? Bueno, pues lo que pone aquí abajo que es que en principio cualquier problema computacional se puede traducir en un tipo de problema de optimización binaria. Los problemas de optimización binaria son un tipo de problemas de optimización en los que las variables toman dos valores por ejemplo binario y este tipo de problemas de optimización básicamente tienen como una traducción o se pueden ver como la búsqueda del estado fundamental de un modelo de Isen. El modelo de Isen es un modelo físico que tiene que ver con física cuántica y demás no voy a explicar ahora lo que es pero la idea es que cualquier problema computacional como se puede traducir en un problema de optimización binario y un problema de optimización binario en cierto sentido es un modelo de Isen pues como sabemos gracias a simular efectos cuánticos en ordenadores clásicos como sabemos simular modelos de Isen podemos simular cualquier tipo de problema de optimización en principio y de eso se trata las soluciones de tipo de optimización entonces ¿cómo funciona conjuntamente Qsharp y Azure Quantum? podemos usar una sin la otra podemos usar Azure Quantum por separado sin usar Qsharp solamente ejecutando Python ejecutando Giskit y demás no hace falta y también podemos usar Qsharp y nunca jamás ejecutar nuestros algoritmos en procesadores cuánticos no es necesario usar uno y usar el otro podemos usar los dos por separado pero también se puede usar conjuntamente entonces en primer lugar lo que haríamos aquí sería escribir nuestro programa cuántico en Qsharp si deseamos hacerlo en Qsharp entonces para eso usaríamos cualquiera de las extensiones que tiene Visual Studio Visual Studio Code y también Jupyter Notebooks si me da tiempo de hacer la práctica que espero que sí yo lo voy a hacer en Visual Studio Code ¿por qué? porque me gusta Visual Studio Code pero podríamos hacer lo mismo en cualquiera de los de los ideas de desarrollo que hay después aparte de escribir nuestro programa cuántico también podemos hacer uso de las librerías que hay y todas las librerías están en la documentación como usarlas todas las las diferentes librerías que hay con sus funciones y demás pero las librerías son como en cualquier otro programa como en cualquier otro lenguaje simplemente Open la librería o From no sé qué Import Tal y ya está como en cualquier programa de como en cualquier lenguaje de programación después además de estar usando Qsharp nosotros podemos integrar si nos apetece nuestro código de Qsharp en Python en Qiskit o en Zir permite esta integración podemos tener nuestro código de Python en el que se está ejecutando cualquier otra cosa que Python llama Qsharp Qsharp lo ejecuta y sacamos nuestro resultado y seguimos superando con él y ya por último estas tres últimas tienen que ver con la ejecución del programa en hardware cuántico en primer lugar lo que deberíamos hacer es simular el programa antes de ejecutarlo en un ordenador antes de ejecutarlo en el hardware cuántico ¿por qué? pues para ver que todo funciona correctamente y para ver que la solución es más o menos la solución que esperamos ¿por qué? pues porque como pone aquí después lo que deberíamos hacer es estimar los recursos que vamos a gastar y estimar los recursos con el simulador de recursos nos va a decir el número de operaciones que estamos usando el número de qubits que necesitamos para ejecutar nuestro programa y el tiempo de ejecución ¿por qué esto es importante? pues porque todos los solvers tienen su propio sistema para 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 facturar vamos a decirlo así entonces algunos solvers tienes que pagar por ellos por tiempo de ejecución otros tienes que pagar por el número de puertas que estás usando otros tienes que pagar por el número de puertas el tiempo de ejecución entonces si al ejecutar el algoritmo te das cuenta de que puedes ahorrar en alguna puerta o puedes ahorrar en algún qubit está bien porque significa que te va a costar menos y te vas a ahorrar dinero al ejecutar el algoritmo y ya por último pues una vez que hayas hecho esto más o menos la solución es la esperada y sabes las puertas que vas a usar y lo que te va a costar ejecutar el algoritmo en hardware cuántico pues lo mandas a Azure Quantum y se ejecuta y ya está y para desarrollar algoritmos ahora mismo hasta hace una semana prácticamente solamente se podía hacer de forma local es decir solamente podías ejecutar en Qshark o en Python o lo que sea de forma local pues con las identidades con las ideas de desarrollo local que hay Visual Studio Visual Studio Code también el paquete de Python y ya está pero desde hace una semana a través del portal de Azure es decir cuando te registras en Azure te creas tu suscripción y demás se puede acceder al desarrollo online con Jupyter Notebooks según nos gusta Jupyter Notebooks pues se puede hacer simplemente cuando te creas pues un subscription si luego tengo tiempo lo enseño pero al principio es cuando te creas un espacio de trabajo que en este caso se llama My New Workspace aquí hay un menú en este menú pone Notebooks y cuando le das lo que te sale es una galería de ejemplos que son tanto de computación cuántica que son aquí como de optimización simplemente le das este ejemplo y después puedes correr el programita en Jupyter Notebooks y esto no requiere ningún tipo de instalación ni requisito de sistema ni nada simplemente lo ejecutas aquí directamente en el portal de Azure y demás tanto las samples como si luego te quieres directamente crear un notebook y empezar a programar ahí directamente ya está todo y desde ahí tanto programas cuando escribes tu programa como después lo ejecutas en Azure y poniendo pues lo quieres ejecutar en IonQ o lo quieres ejecutar en Continuum y ya está pues esto no requiere programar de forma local al final es elegir tu propia aventura y elegir qué tipo de identidad de desarrollo te gusta más tú quieres hacerlo de forma local o tú quieres hacerlo aquí a mí personalmente me gusta más hacerlo de forma local pero yo creo porque ya me he acostumbrado y esto como lleva una semana pues como que todavía no me he acostumbrado pero bueno es a gusto del consumidor entonces ¿cómo funciona Azure Quantum? pues es muy sencillo en primer lugar una vez que ya tienes tu programa lo has pasado por el simulador sabes que todo va bien sabes cuándo te va a costar más o menos que más o menos cuánto cuesta pues un dólar o menos incluso o sea no cuesta prácticamente nada correr los algoritmos lo que vas a hacer es subir el programa a Azure Quantum entonces antes de subirse directamente aquí este sería el solucionador antes de hacer eso se sube aquí a un como si fuera un espacio de almacenaje ¿por qué? pues porque en teoría mientras tú estás intentando solucionar tu problema hay otras muchas personas que también lo están haciendo entonces primero tu programa pasa y se queda en cola esperando a ser ejecutado esperando a ser el siguiente en ser ejecutado y eso lo vas a ir viendo tú en el estado del del lo llamamos yo en el estado del del sí del código o del estado de la operación entonces una vez que ya es el siguiente en ser ejecutado pasa a Azure Quantum entonces Azure Quantum lo que va a hacer es traducir el programa en términos del server que tú has elegido va a leer el programa y va a decir hay pues hay una Hadamard hay una PauliX hay no sé qué y luego hay que medirlo ¿dónde lo vas a ejecutar? pues en IonQ en Cuantinium o cuando tengamos el Pascal y demás a disposición pues en los demás entonces va a interpretar qué tipo de ordenadores entonces al ordenador al solver le va a dar las instrucciones necesarias y va a ser el que traduzca precisamente esas instrucciones va a decir la Hadamard tienes que hacer esto la PauliX tienes que hacer esto la medida tienes que hacer esto entonces por eso nosotros no nos tenemos que preocupar de cómo escribimos nuestro código para que el ordenador lo interprete porque de eso se encarga sobre cuánto entonces una vez que ya está ahí ya el solucionador sabe lo que tiene que hacer pues el solucionador ejecuta el programa paso a paso como lo hayamos dicho y el resultado no nos llega a nosotros si nosotros directamente lo descargamos ¿cuánto tarda esto? pues depende de cuánto tiempo esté nuestro programa en línea hay veces que hay algunos solucionadores que por lo que sea están más atascados y te pone que van a tardar más entonces lo que se recomienda es pasar a otro solucionador o simplemente esperar y ya está y también depende un poco del volumen de nuestro programa en principio el volumen de nuestro programa como no van a ser programas muy grandes no debería tardar mucho pero bueno sí que puede llegar a tardar yo cuando lo he hecho con los con los algoritmos que tenemos de ejemplos tarda segundos no tarda nada pero a menos que esté muy atascado y demás no debería tardar mucho vale entonces como me ha dado tiempo yo creo que sí no sé qué era es vamos a hacer la práctica que es muy sencillita muy sencillita y lo que vamos a hacer es un generador de números aleatorios cuántos y antes de eso para que todos partamos de la misma base porque es que de verdad que el programa es súper sencillo pero es verdad que hay un qubit una operación y una medida entonces si no sabéis lo que es un qubit una operación y una medida pues no me sirve de nada para explicar el algoritmo entonces antes de comenzar básicamente un qubit es una cantidad una medida que puede estar en dos sitios un 0 o un 1 puede tomar los valores un 0 o un 1 pues el qubit está en una superposición de 0 y 1 es decir en esta esfera todos los puntos sobre esta esfera son un qubit simplemente están en una cierta cantidad de 0 más una cierta cantidad de 1 pero todos los puntos sobre esta esfera son qubits y esto lo representamos de esta manera es esta cierta cantidad por 0 más esta cierta cantidad por 1 entonces fuera por ejemplo si tenemos este qubit la probabilidad de obtener 0 sería este valor elevado al cuadrado y la probabilidad de obtener 1 es este valor elevado al cuadrado en este caso la probabilidad de obtener 0 y la probabilidad de obtener 1 es exactamente la misma es decir si tuviéramos ese qubit que luego lo vamos a tener tuviéramos ese qubit la probabilidad de medir y obtener 0 o 1 sería del 50% pero en principio esas dos cantidades alfa y beta pueden ser cualquier cosa o sea puede estar completamente descompensado el obtener un 0 o el obtener un 1 pero aún así si hay una mínima posibilidad de obtener un 1 puede pasar y ahora vamos a ver una sola operación que es la puerta y que significa medir y colapsa básicamente operaciones son funciones o matrices que es lo mismo o puertas lógicas todos esos son sinónimos de lo mismo son operaciones que aplicadas sobre un qubit cambian el estado de un qubit por ejemplo esta es la operación Hadamard si alguien tiene interés pues tiene esta representación matricial entonces la operación Hadamard aplicada sobre un qubit que está en el estado 0 lo cambia y lo vuelve de esta manera y aplicada sobre un qubit que tiene estado 1 lo vuelve de esta manera entonces si veis cuando se aplica sobre el qubit en estado 0 lo que hace es que te lo cambia por una superposición igual lo que he puesto antes una superposición igual de 0 y de 1 porque esta cantidad y esta cantidad son las mismas entonces eso visto de forma gráfica lo que hace es cambiar el eje z de la esfera por el eje x y al revés el eje x por el eje z entonces si un qubit estuviera aquí al aplicar Hadamard lo que hace es que te lo cambia y te lo pone aquí o si el qubit está aquí pues te lo cambia y te lo pone aquí básicamente y que significa medir o colapsar perdón medir significa colapsar o proyectar es decir en este qubit espero que se vea en esta esfera este es el eje z y este es el 0 y este es el 1 entonces si este qubit está en este punto de la esfera y lo medimos sobre el eje z lo que hace la medida es colapsar el qubit sobre ese eje entonces puede colapsar tanto al 0 como al 1 ¿qué diferencia entre colapsar el 1? pues simplemente la probabilidad unas veces lo hará hacia el 0 y si cogemos el mismo qubit y lo ponemos a medir sobre el eje z pues otras veces lo hará hacia el 1 y la diferencia está en la probabilidad aquí si veis en este qubit en concreto está más cerca del eje z así que hay más probabilidad de que se proyecte sobre el 0 y aquí hay menos probabilidad pero eso no quiere decir que la probabilidad de que se proyecte en 1 sea nula habrá algunas veces que se proyecte sobre el 1 entonces si este qubit lo medimos simplemente la probabilidad va a cambiar pero van a salir los dos valores gracias pues lo conecto bueno espera vale ¿cómo vamos al tiempo? ¿alguien tiene más? se me ha descuento ah vale pues voy a ir a verlo aquí entonces medir significa eso proyectar o colapsar sobre el eje en el que estamos midiendo por ejemplo si ya tenemos un qubit que está sobre el eje en el que estamos midiendo que va a salir pues eso va a salir por ejemplo este si lo medimos es que no sé si se ve pero la cx está apuntando al 0 si lo medimos sobre el eje z va a tener probabilidad del 100% o sea siempre va a salir el 0 porque no puede salir otra cosa si lo proyectamos sobre este eje ¿y qué ocurre si lo proyectamos sobre un eje que está perpendicular? pues que el 50% de las veces caerá en un lado y el 50% de las veces caerá en el otro lado porque la distancia que hay del qubit al eje por un lado y por el otro es exactamente la misma no es como aquí que el ángulo si fuera aquí un poquito más pequeño y aquí más grande entonces en resumen la puerta jadama que es la única puerta que vamos a abrir lo que hace es poner un qubit en superposición y medir significa colapsar sobre un eje y ya está entonces ahora vamos a hacer la práctica que espero que se haga todo bien entonces si alguien quiere hacer la práctica después esta práctica está en uno de los módulos de learning que hay en Microsoft hay como 8 módulos que en los 8 módulos no sé si me ve aquí que en los 8 módulos pues en uno te enseñan a usar Azure Quantum en otro te enseñan a hacer problemas de optimización en otros te enseñan a usar las librerías de QShop y en este en concreto pues es el primer uno de los módulos y es creando nuestro primer programa de QShop con el Quantum Development Kit entonces necesitamos obviamente instalar Visual Studio Code y después tener instalado esto que es el simulador en el que lo vamos a ejecutar y aquí está el link a que de hecho lo voy a sumar aquí está el link a esto al módulo ¿por qué pongo? esto se está viendo ¿verdad? sí este es el módulo aquí te pone bueno un poquito cómo hacerlo y demás y aquí están todas las instrucciones yo las voy a seguir para que veáis que simplemente lo que vamos a hacer es copiar y pegar un código porque el código ya está aquí y de primeras no hace falta saber usar qué usar porque podéis simplemente usar esta este ejemplo esta sample y ver cómo se ejecuta el código entonces yo los paso ya menos a memoria entonces los voy a hacer tal cual pero son los pasos que pone aquí es en Visual Studio Code abrir esto hacer no sé qué y demás entonces una vez que tienen Visual Studio Code hay que instalar el Quantum Development que incluye las librerías Qsharp y demás entonces ¿qué hay que hacer? pues o bien ir a ese enlace o bien simplemente al Visual Studio Code ir a la parte de extensiones que es esta de aquí pone Quantum Development Kit y el primero que salga pues ese es Microsoft Quantum Development Kit le da a desinstalar que yo aquí me sale que ya lo tengo instalado le da a desinstalar y ya estaría entonces vamos a hacerlo yo espero que todo se haga bien tengo aquí Visual Studio Code y vamos a ver cómo se iría haciendo hay que darle aquí todos estos pasos ya te digo que están en ahí puestos uno detrás de otro pero como yo me lo sé los voy a hacer tal cual le damos a View Command Palette y aquí a mí me sale tal cual porque lo he hecho ya un montón de veces pero si ponéis Qsharp dos puntos sale Create New Project le dais y aquí sale un menú lo que vamos a hacer es vamos a programar solamente con Qsharp de momento no lo vamos a ejecutar ni en IonQ ni en Honeywell Honeywell es ahora mismo se llama Continuum y antiguamente se llama Honeywell pero es el mismo solucionador o Quantum Library o Unit Testing Project lo que vamos a hacer es ejecutar simplemente Qsharp usando el simulador no lo vamos a correr en ningún otro sitio entonces le damos aquí y aquí voy a primero poner Quantum Hello que va a ser nuestro programa para saber que efectivamente está funcionando todo correctamente aquí se me ha abierto esta ventanita y lo abrimos esa ventanita siempre se va a abrir cuando creemos un nuevo proyecto entonces siempre que creamos un nuevo proyecto automáticamente se crean dos archivos uno tiene la extensión .qs que es el archivo de Qsharp son las extensiones tipo .qs son de Qsharp y otro tiene esta extensión estos son los los settings la configuración del programa aquí pone la extensión aquí pone donde lo estamos ejecutando que es en un simulador que es net 6.0 si quisiéramos ejecutarlo en otro sitio lo añadiríamos aquí aquí haríamos así y empezaremos a poner execution no me acuerdo execution framework no framework creo que es todo eso está en la documentación o sea en teoría no hay que aprenderse nada en memoria todo está bien documentado bien escrito pero básicamente este programa este archivo contiene la configuración de nuestro programa donde lo vamos a ejecutar y demás este archivo en teoría no deberíamos tocarlo solamente vamos a escribir nuestro código en el archivo que se llama Qsharp entonces por defecto siempre aparece este que es el de quantum hello pero vamos ya si veis la estructura es la estructura de cualquier lenguaje de programación si estéis acostumbrados a programar hay un namespace que en este caso es quantum hello que lo he definido yo después hay un par de librerías que se abren para poder ejecutar lo que vamos a hacer después entry point este es el sitio en el que decimos aquí quiero que empieces a ejecutar esta operación y aquí se ha definido una operación que se llama say hello que no hace nada no coge ningún valor de entrada ni saca ningún valor de salida lo único que hace es imprimir este mensaje hello quantum web entonces para ejecutar lo abrimos a terminal si no sabéis como se abre pues es aquí terminar y para ejecutar lo que hacemos es poner dot net run pero va a tardar pues un segundito donde lo está compilando pero debería funcionar pero va a tardar un poco ya está hello quantum world vale pues esto quiere decir que todo está instalado bien que en principio si empezamos a programar todo va a salir bien y todo debería ir bien genial entonces ahora si volvemos aquí lo que yo he hecho es lo que pone aquí este es el código que sale esto es la página de learning vale en la que estoy aquí pone como se ejecuta selecciona terminal dot net run esto es lo que deberías ver todo está aquí esto solamente era para comprobar que todo funcionaba bien entonces ahora ya vamos a ver como crear nuestro generador de números cuánticos aquí te explico un poquito por qué debería interesarte o por qué está bien saber por qué debería interesarte básicamente la motivación detrás de crear un generador de números cuánticos porque los números aleatorios en un ordenador clásico no son aleatorios son pseudo aleatorios entonces la aleatoriedad no está garantizada mientras que con mientras que con qubits al medirlos como las superposiciones tienes del 50% al medirlos tienes 50% de probabilidad de que caiga en un sitio de que caiga en cero o de que caiga en uno y esa probabilidad esa aleatoriedad no es una aleatoriedad basada en un generador de números aleatorios sino está basada en un fenómeno cuántico y está basada en algo fundamental o sea es una propiedad fundamental y por lo tanto esa aleatoriedad sí que es real y no es pseudo aleatoriedad pero aquí si alguien tiene interés lee profundamente esta sería la idea entonces lo que vamos a hacer para generar nuestro para crear nuestro generador de números cuánticos es nosotros lo que podemos generar son ceros y unos podemos coger un qubit ponerlo en superposición para que esté en una superposición de cero y uno medirlo y básicamente vamos a sacar una cadena de cero y uno cada vez que lo ejecutemos pues una vez es cero otra vez es uno otra vez es cero, uno tal si cogemos esa cadena de ceros y unos la traducimos de binario a decimal pues tenemos un número un número decimal aleatorio y eso es exactamente lo que vamos a hacer entonces para empezar vamos a crear otro proyecto exactamente igual vista y usar crear proyecto bla 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 lo vamos a llamar quantum random number generator rmg y vamos a escribir ahí no nos manda escribamos nada porque es que el código ya está aquí está explicado paso a paso está explicado paso a paso como esta base es la operación viene del random bit esta es la librería que necesitamos y esta es la operación entonces podéis venir aquí y copiar directamente y ahora vamos a ver un poquito por eso llevamos la view command palette crear nuevo proyecto stand alone no lo hay antes no lo creéis en el mismo sitio en el que está el otro y se ha abierto otro que los settings pues son los mismos porque los settings no cambian y el programa que sale por defecto aquí escrito es siempre el mismo entonces simplemente lo borráis y se pega lo que acabo de copiar del otro sitio entonces aquí hay una librería que está abierta y esta es la operación que se ha definido en este espacio de trabajo la operación en este caso si veis no toma ningún valor de entrada y lo que hace es sacar un valor de tipo result en QSAC los valores de tipo result son los resultados de una medida los resultados de una medida en física cuántica son un 0 o 1 es decir el output de esta operación va a ser un 0 o un 1 porque el resultado es un valor de tipo result y la operación hace lo siguiente lo que hace es coger un qubit y para coger un qubit para cogerlo para usarlo por así decirlo usamos la palabra reservada use simplemente ponemos Q Q igual a qubit o qubit igual a qubit o z igual a qubit lo que queráis pero hay que usar la palabra use y después qubit en este caso solamente estamos usando un qubit pero yo aquí podría haber puesto corchetes y haber puesto 5 y tendría una fila de 5 qubits o 10 y una fila de 10 qubits y ya está entonces por defecto cuando usamos la palabra use este qubit o estos qubits siempre 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 están en el estado 0 o sea están dentro de la espera del block apuntando hacia arriba y ya está están en ese estado no están en ningún tipo de superposición entonces como yo quiero ponerlos en superposición para después medirlos y tener esa aleatoriedad lo que vamos a hacer es ponerlos en superposición entonces si recordáis eso era con la operación Hadamard la operación Hadamard simplemente es H entonces H sobre el qubit aplica la operación H sobre el qubit que está en el estado 0 entonces ahora después de este punto tenemos un 50% de probabilidad de medir o un 0 o un 1 mientras que si no hubiésemos hecho esto la probabilidad de medir 0 es del 100% y la probabilidad de medir un 1 es del 0% eso es poco útil para un generador de números cuánticos entonces una vez que ya estamos aquí pues ya directamente medimos entonces esta operación lo que hace es devolver el resultado de esta operación o de esta medida que es M es medir Q y ya está entonces es una operación súper súper sencilla en la que solamente hemos cogido un qubit lo hemos puesto en superposición y lo hemos medido pero podríamos haber cogido 50 qubits ponerlos todos en superposición y después medirlo podríamos haber hecho más pero de momento solamente es hacer esto y por eso la operación se llama Generate Random Bit porque lo que hacemos es generar bits random vamos ahora a ejecutar esto para ver como como compila pero lo que debería sacar son ceros y unos sin más entonces en primer lugar guardar el archivo por favor porque si no va a seguir sacando el Hello Quantum World constantemente entonces una vez que ya hemos guardado si hacemos dotnet run otra vez está compilando lo que va a sacar es el resultado de la medida y los resultados pues son ceros y no vamos a ver como siempre la primera vez que se ejecuta tarda un poquito porque se está compilando pero una vez que lo ha hecho una vez las siguientes son más rápidas vale ha sacado un 1 si lo volvemos a ejecutar se me deja sacado un 1 ahora pues puede sacar un 0 o un 1 la idea es que si otro 1 la idea es que si hacemos esto infinitas veces o tantas veces como paciencia tengamos el número de medidas de 0 y 1 va a ser igual va a ser aproximadamente 50% 0 y 50% 1 entonces esto es un generador de bits aleatorios entonces ahora para transformar esto en un generador de números cuánticos pues tenemos que añadir un poquito a nuestro código esto es lo que está aquí esto es lo que he explicado la palabra use la operación m el valor medido que es un 0 y 1 se ejecuta y esto es lo que veríamos entonces ahora para coger esa cadena de bits o para decirle a QsApp quiero que hagas esto 50 veces que me cojas esos 50 bits y me los transformes en el equivalente en binario perdón en el equivalente en decimal de ese número binario esto es lo que pone aquí y no voy a entrar en detalle pero lo que vamos a hacer o lo que hace este código simplemente es definir el número máximo que queremos o sea queremos generar números aleatorios entre 0 y 50 o entre 0 y 100 o el número que sea definimos un número máximo definimos cuántos bits necesitaríamos para generar ese número máximo y le decimos a QsApp vale pues necesito que me ejecutes el programa de antes o la función de antes mejor dicho 12 veces o 15 veces o el número que sea y ya está aquí lo explico un poquito mejor pero en en profundidad pero en en definitiva es eso entonces aquí lo que te explica es que para poder ejecutar lo siguiente hay que añadir esas dos librerías esto es lo que va a hacer va a coger esta operación que bitSize es lo que hace es cuántos bits necesito para escribir el número que me estás diciendo voy a ejecutar la operación generateRandomBit ese número de veces y el resultado que me vaya saliendo pues un 0 un 0 lo ejecuto otra vez un 1 lo apunto va a coger esa cadena de bits la va a poner en una matriz y después resultArray as int como lo que no me indica esa matriz de ceros y unos o esa cadena de ceros y unos me la va a transformar en el número decimal a la que corresponde y ya está entonces podríamos ir copiando y pegando en nuestro código todo esto estas estas librerías esto añadido pero bueno yo lo que voy a hacer es directamente el código final que es aquí está nuestro generador de bits aquí está esa función en el que se van a ir guardando los bits en una cadena y aquí está como la la forma ya bonita de en el número máximo de 50 que me salga este mensaje y que al final me devuelva el resultado de la operación y ya está entonces yo lo voy a copiar y quito esto es para mi es lo más fácil porque al final tengo que estar pensando si me falta alguna librería o demás entonces aquí ya está todo el código lo guardo y lo ejecuto y ahora pues me ha tardado un pelín más pero estamos sacando números aleatorios entre 0 y 50 que es el número que se ha aquí puesto por defecto pero este número se puede cambiar mira ha sacado el 36 y lo ejecuto otra vez pues me va a sacar otro y el 50 lo puedo cambiar por un 200 por un millón por el número que sea te ha sacado el 0 si ha sacado el 0 otra vez y así bien pues el 49 pues ya está entonces este sería de la forma más sencilla el primer programa que podéis ejecutar en QShot si tenéis interés todo está en de hecho luego si alguien tiene interés lo pondré en algún sitio pero vamos son los links que he dejado aquí lo voy a poner en grande ay no está perdón perdón vale estos links serían en eso bueno me levanto mejor esta es una página web luego todo esto lo pondré esta es una página web en la que está todos los recursos que tienen que ver con aprender hacer el quantum y QShot están las la documentación está quantum cartas que son formas de aprender a programar con ejemplos y demás esta es la documentación tal cual estos son los módulos de aprendizaje como el que os he enseñado pero hay más ahí en total 10 y este es el blog de QShot que a mí me gusta mucho mirarlo porque está bastante bien hay truquitos hay cosas más concretas de las que no se habla por ejemplo la documentación entonces si sois muy 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 frikis de la programación pues está bien revisar el blog de QShot y hasta si tenéis alguna duda más de cómo usar Azure Quantum o cómo usar QShot y el Quantum Development Kit pues me podéis preguntar ahora mismo o podéis encontrarme en redes sociales y demás muchas gracias muchas gracias 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 Gracias. Pero para usar Azure cuando no hace falta una suscripción Azure, entonces no he querido usar la demostración porque no quiero obligar a nadie a tener una suscripción, o sea, se puede tener una suscripción gratuita, pero hay que registrarse, hay que poner la información de, ¿cómo se llama? Hay que poner la tarjeta de crédito, que no te hace ningún cargo a menos que tú lo pongas, pero hay que poner la tarjeta de crédito, entonces yo no quiero obligar a nadie a tener que hacer eso, y por eso la demostración la he hecho sin tener que usar la FDQ, pero un poquito se puede usar de forma, igual que he hecho esto, pues se podría usar exactamente igual, corriéndolo en hardware cuántico. Hay una pregunta que nos habéis dado por YouTube, o sea, es lo que tenéis oído vosotros, todos los intentos contestar esta, que preguntaba si hay, si podemos dar algún ejemplo de casos de utilización cuántica, casos de uso un poco en ese ámbito que reconoce incluso como un órbito apacio, ¿no? Sí, bueno, casos de uso, si pongo la pregunta se refiere a en el mundo real, porque esto ya es un caso de uso, lo que acabo de hacer ya es un caso de uso, en general pues un generador cuántico. Pero bueno, casos de uso, en computación cuántica, sería todo caso de uso que requiera simular cosas, simular sistemas físicos cuánticos, o tener que realizar eso, cálculos de cosas, no vendría complejas, pero casos que requiera computar un número de combinaciones muy, muy, muy alto. Entonces, todos esos serían ejecutables en Azure Quantum, a lo mejor no necesariamente tener que usar Qsharp y tener que aprender a usar Qsharp para poder desarrollar los algoritmos. Si alguien, si algún laboratorio, normalmente son laboratorios que ya están haciendo sus cosas en Python, y no se van a poner a cambiar todo eso y a hacerlo en Qsharp, o hacerlo en otro entorno de desarrollo, simplemente aprenderían cómo ejecutarlo de forma, con las puertas y demás, o usando Qiskit, si ya están usando Qiskit, y hacer eso, pero para casos de uso, como muy concretos, en la página de learning hay una parte de industry cases, y están ahí recopilados todos los empresas y demás acuerdos y demás que han usado Azure Quantum, que han usado Qsharp para sus proyectos de investigación, y todo eso está en la página de industry, pero básicamente tiene que ver con desarrollo de medicinas, desarrollo de nuevos materiales, desarrollo de, había por ejemplo uno de cómo optimizar los escáneres, no sé si era en ecografías, o en este tipo de escáneres en un hospital, cómo optimizar el resultado de ese escáner, y era que el resultado era tres veces mejor que con un ordenador clásico, básicamente, usando este tipo de algoritmos. Otro por ejemplo era nuevos materiales en una empresa, es que estoy hablando de memoria, pero todo eso está en esa página. Otro caso era, en una empresa de nuevos materiales, que tenía que ver con fluorescentes y cosas de luz, pues consiguieron optimizar el material, para, al final todo eso es para reducir costes, que sea más óptimo, que sea mejor de precio. Bueno, una pregunta, ¿los 500 dólares tienen alguna caducidad? No. No tienen esa caducidad, porque tienes otra de 4 cien, a lo mejor te dan un mes para gastar, o sea no tienen. No tienen caducidad. ¿Hay alguna tecnología que tenga menos ruido que otras? Uff, es una muy buena pregunta. Ahora mismo no hay ninguna, que sea como la perfecta, todas tienen sus puestos de 5 dólares. Entonces, por eso, está bien saber, pues el solucionador en el que lo estás ejecutando, qué tipo de qubit está usando. A lo mejor, tu programa en concreto, o tu modelo en concreto, pues te gustaría que tuviera menos ruido por esta parte, o que las puertas fueran más fieles y demás. Por ejemplo, ahora va a haber una, Pascal, por ejemplo, que se va a incorporar ahora. Pascal lo que tiene son átomos neutros. Es decir, no son trampas de iones, los iones son átomos cargados, sino que son átomos neutros. Entonces, eso hace que esa tecnología en concreto, pues se puede operar a temperatura ambiente, y los tiempos de coherencia son muy largos. La coherencia, para quien no lo sepa, es, los qubits tienen una vida limitada, los qubits no están ahí eternamente. Entonces, tú tienes que ejecutar tus algoritmos en el tiempo en el que los qubits están fundidos, en el tiempo en el que los qubits están en superposición. Entonces, por ejemplo, Pascal, que tiene átomos neutros, si tu algoritmo, por lo que sea, sabes que te va a tardar un poquito más en ejecutar, porque tiene más puertas o por lo que sea, pues a lo mejor te conviene usarlo ahí, porque los tiempos de coherencia de esos qubits son más largos. Mientras, para lo mejor, por ejemplo, tienes otro algoritmo que tiene un montón de puertas. Entonces, por ejemplo, IonQ va a sacar un procesador que se llama IonQ ARIA, que ese procesador, en los ensayos y demás, por lo que nos han dicho, ah, Dios, por eso no lo he visto, yo hablo de lo que sea, en ese procesador de convierto se pueden ejecutar algoritmos, un único algoritmo, pero que tenga muchas puertas. Cuando digo muchas, digo que ha habido 550 puertas en un mismo algoritmo que se han ejecutado con alta fidelidad. Entonces, a lo mejor, en tu algoritmo, pues tienes un montón de puertas y necesitas un sitio en el que, si ejecutas una puerta fidelidad, estés 100% seguro de que es una puerta fidelidad. Es una mucha cosa. Entonces, una vez saliendo un poquito las características de cada solucionador, pues te convene usarlo en un sitio y en otro. Y los 500 dólares no se aportan. Y después, aparte de los 500 dólares, que esos son para todo el mundo, indiscriminadamente, puedes optar a lo que se llama el programa Azure Quantum, Azure Quantum Credits Program, que eso lo da Microsoft. Y se dan hasta 10.000 dólares. Pero tienes que aplicar a eso y lo que se da es, o sea, tú tienes que decir para qué lo necesitas, claro, cuál es tu proyecto, pues si estás en una universidad, en qué universidad, y te sabes básicamente para proyectos de investigación, no es para correr estas cosas. Pero si demuestras que tu proyecto tiene interés y que merece la pena, que inviertan en ti, que no tienes dinero para ejecutar o para, no tienes recursos suficientes para poder ejecutarlo, pues me piensan que eso te da hasta 10.000 dólares para que lo hagas. Sí, porque, si no te hacen tecnología, pues, ahora hay muchas universidades que digan, pues mira, no te voy a dar dinero para que hagas eso. Al final el proyecto de investigación, pues, tiene una recorciabilidad. Una pregunta, si no vas a desarrollar algoritmos cuánticos, no vas a diseñar, sino que vas a ir un poco a qué aplicaciones hay y a lo que esté más hecho o más confeccionado, a librerías, digamos, ¿hace falta hacerse un learning path tan profundo o atacar directamente a lo que ya está un poco ya hecho? Pues, depende de lo que, porque hay veces que los learning path de considerar que son muy básicos, pero hay cosas más avanzadas, por ejemplo, los quantum cartas, si los buscas, pues, lógicamente son ejemplos de código como este, en el que se resuelven cosas más tochas, vamos a decirlo así. Si, por ejemplo, imagínate que te interesa ver los simuladores, es el simulador de ruido. Pues, en la documentación hay un ejemplo de cómo usar el simulador de ruido en el que, a lo mejor, una persona que se mete por primera vez en cursar no va a entender nada. Pero si tú ya quieres meterte en algo que es muy, muy, muy difícil, pues, es así que perfecto. Entonces, no hace falta que hagas los learning path uno por uno, porque seguramente llegará a un punto que digas, uy, esto es demasiado light para mí. Pero directamente puede ser la documentación, mirarla, o irte a los quantum cartas, que son más complejos. O sea, los quantum cartas no los recomiendo para alguien que no sepa programar, por ejemplo. Que no haya programado nunca en Python, o que no haya hecho nunca nada en el estudio. Porque va a decir esto en Python. Pero si empiezas por esto, que no sabes nada, nunca has hecho nada, nada, nada de programación, no sabes hacer nada, estos, los learning path, por ejemplo, son perfectos. Porque son muy sencillitos. Hay una storyline como que engloba todo el learning path, bastantito por pasito. Y está muy bien. Pero también es de eso, es de nada que es sumado. Entonces, si buscas quantum cartas, no te desahoga. ¿Estos sistemas también se usan para investigar sobre sistemas de ciberseguridad? ¿Ciberseguridad? A ver, ciberseguridad en el sentido de criptografía. Ahora mismo, no. Que yo sepa. ¿Por qué? Porque los procesadores que hay disponibles, los procesadores quantum cartas que hay disponibles, son limitados. Por ejemplo, el código que acabo de hacer, la segunda parte, la de que coge la cadena de bits y la gente que hay y demás, es, por culpa de esa parte, ese código no se puede ejecutar. Ahora mismo, en ninguno de los procesadores que hay. ¿Por qué? Pues porque los procesadores que hay no tienen la integración entre computación clásica y computación cuántica que están pasando en los campos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ejecutar, lo que sí se puede hacer es ejecutar la primera parte, la de que coges el qubit, lo pones en superposición y lo mires. Eso se puede ejecutar perfectamente, en el que sea. Y después, cogerte ese resultado, llevártelo a Python a otro sitio y hacerlo otro. Entonces, lo que quiero decir es que si eso que es tan tonto no se puede hacer y por eso hay que tenerlo muy en cuenta que aunque se hable de ordenadores cuánticos, lo que hay hoy en día son más procesadores que hacen cosas muy, muy sencillas. Todo es muy sencillo, es en el sentido de ejecutar operaciones, pero puedes ejecutar, yo digo, 500 operaciones cuánticas, pero seguramente para ciberseguridad en el sentido de, pues, en un, en el sentido de pictografía y el algoritmo de Shor, por ejemplo. Con eso ahora mismo no se puede. Por ejemplo, el algoritmo de Shor sé que se ha ejecutado en, para factorizar, igual estoy hablando sin que la gente sepa, pero el algoritmo de Shor es un algoritmo que lo que hace es factorizar números, ya está. Coges un número y te dice, pues, números primos son el 3, el 5 y el 7. Pues, ese algoritmo se ha hecho para factorizar el 15, o para factorizar el 3K, o para factorizar ese tipo de números. Pero la idea sería coger ese algoritmo y meterlo para que factorice números muy, muy grandes. Pero eso ahora mismo no se puede. Eso sería, con 3, ¿as? Sí, eso sería. Pero entonces, como ahora mismo no se puede hacer, pues, ahora mismo no se puede usar para hacer ese algoritmo. Por eso, hasta que eso pase, pues, no lo he podido. Pero, por ejemplo, hay un... ¿El algoritmo de Shor? Sí. Creo que hay una... Una sample para el algoritmo de Grover, que es también muy, muy famoso. El algoritmo de Grover lo que hace es... O sea, es un algoritmo cuántico que lo que hace es, dentro de un conjunto, buscar una solución que tú estás buscando. O sea, es como un algoritmo dentro de una librería, buscar un elemento. Y el algoritmo de Shor, pues, es como que hace... Se basa un poquito en el algoritmo de Grover. Entonces, hay una sample para el algoritmo de Grover y yo creo que también hay una para el algoritmo de Shor. Pero es eso para factorizar, pues, el tipo. O para 20, no vamos a decir. No para factorizar números muy grandes. Una pregunta. Más o menos, por tener un nombre de magnitud, ¿cuánto cuesta una distribución en máquina real? Sí, depende de dónde lo... Es eso, ¿por qué? Cada proveedor tiene su forma de faturar. Y ahí, por mi profesor, no dice nada. Decirle, vale, y ya está. Entonces, hay algunos que lo hacen por puertas. Entonces, lo que hacen es cuentan el número de puertas y el número de qubits. Y hacen como una cálcula y te dicen, vale, que esto va a costar tanto. Otros hacen otra cosa. Pero suele costar como muchísimo. O sea, por ejemplo, correr... Hay una prueba que es correr un circuito de quitskits. No sé si el circuito tiene tres puertas o seis puertas, una cosa así. Y correr ese circuito cuesta menos de un dólar. Normalmente está entre... Nada, hay cosas que cuesta menos de 0,01 dólares. O sea, hay cosas que cuesta menos de un dólar. Pues lo digo, los 500 dólares dan para abajo. ¿Pas o menos cuántos qubits tienen aquí? Porque, por ejemplo, ha salido aquí el de IBM, que están 127 ahora mismo y 5.000 sacando. ¿En octubre cuántos están? ¿Ahora mismo los que dan los proveedores? Claro, los que dan los proveedores. Pues déjame pensar. ¿El IBM están 127? Sí, es que depende. Hay algunos que están en torno a 20 y 40, pero a lo mejor las puertas son más fiables. Y otros están en torno a 100 y pico, o así. Cada uno tiene su... Algunos que están como 20 y 40, y otros están en torno a 100, 100 y algo. Y no hay ningún simulador real, como tienes, por ejemplo, con los de IBM, que tienes computadores con hasta 5 qubits, los tienes gratuitos. No hay nada aquí. ¿Pero esos son simuladores? Sí, son simuladores. No, no, son reales. Son reales. O sea, IBM proporciona simuladores hasta 5 qubits reales. Tienes los simuladores, pero luego tienes... Claro, no, porque eso es... A ver, al ser... Por ejemplo, sí los tienes para el simulador de Microsoft, que es Microsoft QIo, QHartful. Ese simulador tiene hasta una hora de ejecución gratuita, pero claro, si se tardan segundos en ejecutar, pues esa hora de ejecución te da para mucho. Por ejemplo, eso sí que son simuladores reales, pero como es hardware clásico, no es hardware cuántico, no son qubits. Entonces, cuando Microsoft saque su propio ordenador, porque todo eso es hardware de terceros, si dicen no, mira, no te dan nada gratis, por así decir. Entonces, cuando Microsoft saque su propio ordenador cuántico, que va a ser de qubits topológicos, pues no os lo puedo asegurar, pero seguramente, simplemente porque como IBM lo tiene, ellos también dirán que ellos también lo tienen. ¿Y por cuánto se espera? Para este año. Es para este año. Vamos, no lo puedo asegurar, pero normalmente se mira un poco lo que hace la competencia y no vas a ofrecerme lo que hace la competencia. Una pregunta muy tonta, por no entenderlo. El programa que hemos hecho, al final una lista de Qubits, ¿no? Sí. Podemos hacer hasta, lo que hemos dicho, según el solver, ¿no? Hasta 100 qubits, ¿no? Bueno, no funciona así. Sí, ¿no? Porque lo que haces es tener un montón de qubits y los ejecutas, pero no tienes por qué limitar que los que tienen el solver, porque el solver lo que va a hacer es dejarse la vida. O sea, si tú dices, yo quiero ejecutar, quiero búscame entre 0 y 100, pues, por ejemplo, el solver, lo que hacen es el qubit, una vez que se usa, no se destruye. Simplemente como que lo resetean, por así decir. Entonces, lo puedes seguir usando. No haces una medida sobre ese qubit, porque ya estaría en otro estado, sino que lo resetean. ¿Alguna truja, no? Creo que haya quedado. Si no, pues me preguntáis ahora si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias a todos por venir. Ahora vamos a dedicar un ratito ahí para quien quiera, vamos a poner algo de comité de vida. Con lo cual, los que queráis, te daros un...